Buenas noches y veintiuno, tomamos contacto telefónico con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Ariela Luna, que tiene informaciones que darnos respecto de la política que el gobierno viene aplicando en la lucha contra la anemia. Señora Luna, buenos días. Buenos días, Fernando. Cuéntenos, por favor, ¿tiene datos nuevos sobre este flagelo que nos ha producido tantas decepciones durante los últimos tiempos? Sí, después de varios años, casi seis, siete años, la curva, la tendencia de la anemia se ha quebrado y ahora hemos bajado 3.4%, que corresponde más o menos a 43.000 niños que han superado la anemia a nivel nacional. Y estos datos son a nivel nacional en las 26 regiones de nuestro país. Sí, y tenemos regiones. Un buen dato es que la anemia ha bajado en 24 regiones, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y hay regiones como Pasco y Amazonas que ha bajado sustancialmente. En Pasco y Amazonas tenemos bajas de 8.5. Y lo más importante es que Lima Metropolitana se ha movido después de muchos años y ha bajado 5.5 puntos la anemia. Y esa es una muy buena noticia, porque en Lima Metropolitana está la mayor parte de niños con anemia. ¿Qué es lo que se ha hecho bien, señora Luna, para tener estos resultados? Más de 8% en Pasco y Amazonas, más de 5% en Lima. Lo que se ha hecho bien y que siempre se planteó en el plan multisectorial es enfocar primero en los niños más pequeños, a los cuatro meses. Cuatro meses los niños, lactancia materna exclusiva, sus gotas de hierro. Y se ha incluido la visita domiciliaria, es decir, ir casa por casa, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el MIRIS y con CUNAMAS. Se ha ido casa por casa a aconsejar a las mamás a que les den su gota de hierro y a que no dejen la lactancia materna. A los seis meses se ha hecho un tamizaje e igualmente se ha seguido con visitas domiciliarias a estos niños que tienen anemia. Entonces, lo que se ha incluido fuertemente es la relación con la familia para aconsejar y lograr que las mamás sigan las indicaciones. Varias preguntas puntuales, ministra. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Primero, si tenemos cifras sobre la disminución de la anemia en zonas rurales o urbana, porque sabemos que siempre es más difícil acceder a las zonas rurales donde hay más anemia. Sí, en la zona urbana ha bajado de 40.9 a 36.7, que es lo que ha jalado realmente la cifra, y en la zona rural ha bajado un punto, dos puntos casi. Ese es el problema, porque en promedio está muy bien, pero todavía nos falta luchar contra la anemia en las zonas que más lo necesitan en el país. Por supuesto, pero yo creo que es una gran noticia que se ha quebrado ya la tendencia y que hoy tenemos muchas más regiones. Y una vez que se quiebra la tendencia, debemos seguir bajando. ¿Alguna estrategia en particular para la zona rural? Es la misma. La estrategia para la zona rural es identificar a todos los niños, visitarlos todos los meses, y que los niños vayan a su control de crecimiento, reciban sus vacunas o suplemento de hierro. Muy bien. Es la misma, pero sí adecuada a su entorno, ¿no? Creo que es una gran noticia esta. Además, quiero decir que en zonas como Apurímac, la anemia en los más chiquitos ha bajado en 14 puntos. Por supuesto que es una buena noticia, ministra Ariel Aluna. Esperemos que esto se extienda a las zonas rurales también, que sabemos es el bolsón más difícil para combatir casi todos los males en nuestro país. Muchísimas gracias y que siga la tendencia positiva. La señora Ariel Aluna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.